En esta ocasión nos acompaña Teresa Díaz, psicóloga y psicoterapeuta, quien nos compartirá sobre cómo favorecer el desarrollo de la comunicación en las y los bebés, niñas y niños. ¿Qué necesita tu bebé para desarrollar la comunicación? Para que un bebé vaya logrando los diferentes hitos o aspectos de su desarrollo, hay un elemento importante que tiene que darse, para que un bebé coma bien, para que un bebé logre después el control de esfínteres, para que un bebé pueda lograr hablar y expresarse con fluidez. Hay algo que tiene que estar a la base que se llama la confianza y la seguridad básicas. ¿Cómo se transmite esta confianza y seguridad básica? Desde que nace a partir del vínculo con su mamá. Es muy importante, como hemos dicho, que la mamá se sienta bien y acompañada para que pueda estar dispuesta a vincularse y comunicarse con su bebé. Muchas veces pensamos que los bebés no se dan cuenta, no sienten, no captan nuestro estado de ánimo, lo que sucede alrededor de la familia, la dinámica familiar, porque no hablan. Pero el bebé, desde que nace, nos va a comunicar mucho a través de sus gestos, de su movimiento, de su gorgojeo, de su balbuceo. Y es importante que desde ahí empecemos a establecer los patrones para la comunicación. Esta comunicación, como les digo, se da a través de cómo la mamá lo carga, lo sostiene. Si una mamá está tensa, está preocupada, de repente su cuerpo al cargarlo le va a comunicar al bebé esta tensión. Posiblemente no le va a conversar a su bebé. Y los bebés necesitan que desde el principio nos vinculemos con ellos desde nuestro modo de cargarlo, desde nuestros gestos, desde nuestro tono de voz y el poder ser hablados. ¿Cómo le conversamos a un bebé? Por ejemplo, si llega la mamá y el bebé mueve su cuerpo, empezamos a poner palabras a este movimiento del bebé. Podemos decirle, ah, estás contenta porque mamá ha llegado o estás contenta porque mami te va a dar tu leche. Cuando el bebé llora, poder también poner palabras a lo que el bebé nos esté expresando. Ah, no te gustó que mami te cambie o has extrañado a mamá o vamos a esperar un poquito, ahorita ya te cambió el pañal o explicarle ahora mamá te va a cambiar tu pañal. Estos son los primeros modos en que nos comunicamos con el bebé y donde él va a estar considerado ya desde tan pequeñito como una persona que nos entiende, que nos escucha. Recordemos que a la base del lenguaje y la comunicación verbal está el vínculo afectivo y el deseo de comunicarse con un álbum. Recuerda, tu bebé, niño o niña, percibe y escucha todo lo que le dices con tu cuerpo, tus gestos, el tono y melodía de tu voz. Háblale con afecto y respeto, poniendo en palabras lo que parece sentir y lo que hace. Observa y escucha cada una de sus expresiones para comprenderlas y responder a ellas. Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú